Pero no me la han pasado, imagino que la vamos a poner al final de la serie. Tenemos igual draft para conversar, tenemos un poquito de picks para hacer historia. Y ya les estaremos pasando la entrevista al final, no se preocupen. Acaba la serie y la ponemos. Me parece que es un conversatorio con Minos. ¿Caos tú la has visto? Es que la entrevista la hizo Flap, creo que es... Yo trato de no spoilearme. Es que ese día... Ah, ¿es con quién? Es que ese día fue cuando yo estaba en Trujillo. TMZ. Sí. TMZ. ¿TMZ? MJZ, ¿no será? MJZ. Que es budota. Tienes que perdonar a Juan Pablo, a quien le gusta trolearme, siempre les digo. Ustedes no creen, pero... Oye, TMZ no es la revista. Sí, la revista con la que acusaron a Johnny Depp y tal la vaina. Sí, 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 sí. No me banees de Facebook por decir el nombre prohibido, el actor prohibido. O es algo raro verte para la izquierda. Es algo raro verte para la izquierda. Yo siempre te veo la derecha a mí. En teoría la gente no me ve a este lado, es como que... Sí, pero acá en panel... Acabas de romper la magia del cine, creo. No, no, no. Igual. Lo momento. Se siente... Bueno, draftcito, draftcito. Que de ahí la gente se las agarra conmigo. Eso es lo peor. Se las agarran conmigo por no hablar del Dota. Pero ya, tranquilos, amigos. Estoy velando por sus mayores intereses. Es un visage de first pick para la gente de Tempest. Bueno, es lo seguro, creo yo, ¿verdad, Pau Pau? Lo hará es el Perú, que nos habíamos puesto a hablar del draft, que ya estamos en... O sea, pero es que te das cuenta, ya estamos en pick 6, ¿no? Y como que recién vamos a empezar a ver. El visage es una buena opción. Si es que ya te ha funcionado, pues si no está roto, ¿para qué arreglarlo? No me termina de quedar claro si es que eligió el tener ahora el last pick Tempest, pero eso también puede afectar un poco la dinámica. Wolf Team rápidamente va con Enchantress y con el Monkey King. Es un combo en línea fuerte, ojo. Enchantress de por sí es un laner fuerte, Monkey King lo mismo. Y ya tienes por ahí, pues, la idea de que la línea contra Visage le funcionó a este Monkey King. Así que va a repetir esto Wolf Team. Vamos a ver qué aplica Tempest para este Picocho, que siempre quieres piquear algo un poco quizás vulnerable, ¿no? Porque después lo puedes proteger con los Vans. Un pick que te vaya a desequilibrar el juego, sí que es lo que cabría esperar, ¿no? Wolf Team, ya viendo los Vans, baneó prácticamente Héroes de Raquel, Beastmaster y Team Versailles por el Comfort. Obviamente banea el Beastmaster porque tiene Fresh Pick el equipo de Tempest. Y al otro lado, el Van de Doom me parece interesante. Creo que vieron, digamos, muy complicado lidiar contra este héroe. Que al final es como que para tener impacto no necesita comerte mucho farm, no necesita ser como que offlaner o mid. Es como que sacas la dada con Doom y ya es prácticamente este support está anulando por la duración de la Team Fight a un héroe importante de tu line-up. Así que bastante bien baneado por parte de Tempest. Hay que ver qué es lo que piquean aquí, ¿no? Que están tomándose mucho tiempo. ¿Crees que se ponga de moda jugar con los Attendants, no maxeados, pero quizá con más niveles ahora que los Salves no sirven para absolutamente nada? Sí, yo creo que revaloriza un poco este tipo de supports que hay, ¿no? Este, qué sé yo, Wyvern, Enchantress, Abaddon, que tienen como que la curación incorporada. Yo sigo esperando al Warlock, tío. Me parece que Warlock es un héroe que debería estar muy, muy presente en esta, digamos, nueva meta, ¿no? Y, pues, no sé, Carlos, tú que has estado viendo China, tal vez has visto Warlock, pero yo creo que debería estar de vuelta. Comentaron demasiado el tema de la curación, las diferentes elecciones que he tenido. Demasiado. El hecho de que incluso hay un momento en el cual Healing Self sí sirve. Probablemente para los offlaners, cuando tratan de mantener una line-up. O sea, es que si el offlaner o el carry se lo compran ellos, en realidad el Self está bien. Pero si necesitas que alguien más te lo compre, que es lo que pasaba antes, ahí es donde se complica. Normalmente, como arrancan con seis tangos, es la primera línea desde mid-game. Ahí la compras directamente desde el offlaner y sí ayuda en esos casos por el costo de oro que manejas y por la rapidez en realidad que manejas la vida. El tema es que la curación que vas a tener, sí. Ahora el hecho de que también que juegues con héroes como Enchantress, como menciona Pau Pau, o curación, puede funcionar. El tema también ahorita viene a ser de control de línea y en algunos casos asegurar los carries temprano. En China rápidamente piquean DK con otro mid-laner o con un carry en primer o segundo pick. Y es que aseguran el early rápido. Aseguran muy, muy rápido el early. Y ese es otro tema que también yo dijo. Estás prácticamente como que asegurando el mid-game. Aseguras dos, tres roles a lo que viene a ser 15, 20 minutos. Y prácticamente tienes gran dominio de mapa. Entonces es muy, muy difícil que te la... O sea, ya ganas la partida por sí. Tienes tres bands ahí que vas a ganar. Y después también como que, sí, yo también te puedo responder entre comillas, ¿no? Pero tú ya estás dando de por sí algo que difícilmente te conterreste, ¿no? Entonces, por ahí sí puede funcionar bastante bien. Visage con Tiny. Otra vez Visage. Es que no sé si Drakel nuevamente va a ir con ese héroe. O si por ahí se animan a jugar lo de 5, que también es bastante fuerte, ¿no? Sí, yo creo que esto que dices es cierto. En China ya se está creando esta mini meta quizá de líneas que salen a buscar peleas rápidas. Pero en Sudamérica pues está un poco más de moda, creo, el push y la regeneración. Creo que es lo que más estoy viendo. Bands de Beastmaster o mucho pick de Beastmaster. Enchantress, etc. He visto que está volviendo un poquito también la idea de Jaggernaw, Witch Doctor. Entonces, ¿sabes que ya habíamos dicho por qué? Ya habíamos mencionado por qué están bastante bien. Finalmente, Pangolier. Una vez más para el equipo de Wolf Team. La verdad lo jugaron bastante bien, aunque esta vez tienen un poco más de flex. La última vez pick era un Beastmaster pango. Pues ya sabías que el pango iba a mid porque pango carry es raro. Ahora sí, el pango podría variar de posición. Puede ser mid, como off. ¿Crees que todavía puede ser pango support, Pau Pau? Tranquilamente puede ser pango 4. A mí me gusta mucho este pick porque, a ver, es casi imperfecto. O sea, obligas a Tempest a prácticamente mostrarte todo su draft cuando tú todavía puedes mover a tus dos cores, que son el Monkey King y el Pangolier. O sea, por ahí es como que le pones en una situación complicada. Y además aprovechando que el propio Tempest había sido el que bañó a Bloodseeker. Así que definitivamente interesante. Responde Tempest con el tema del Twin Protector. Es bueno para cortar con su ulti el Rolling Thunder de Pangolier. No dura tanto esa inmovilización, pero si tienes un carry de rango es perfectamente plausible, ¿no? Pensar que lo puede matar en la duración del Overgrowth, ¿no? Así que es una buena opción por ese lado. Y hay que ver con qué lo complementan, ¿no? De momento es exactamente el mismo draft de la partida anterior. Sí, gracias. Bueno, en otro orden, pero sí. Rompieron ahí con el tema del Boyd Spirit. Me parece que es como que es un midlaner que no tiene muchos héroes que lo puedan destruir, ¿me entiendes? En la línea. O sea, por ahí tendrá una línea un poco complicada, más complicada que la otra, pero no es que tengas que preocuparte por qué te están sacando, ¿no? Salvo obviamente algún bully de línea que, pues, como por ejemplo Viper, que le va a ganar a todos. Bueno, antes el Storm estaba bastante bien. Ahora creo que el Ember Spirit sí puede tener una línea relativamente decente en contra del Boyd Spirit. No creo que lo destruyas, pero sí deberían poder ganarle ese lado, ¿no? Tiny también me gusta mucho en contra del Boyd Spirit, pero obviamente esta vez está trabajando para el equipo de Tempest. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que es un pick bastante sólido, sobre todo en este punto. Ese Monkey también podría mandarlo medio ahí. Es bastante fuerte ese tipo de héroes, pero ahora se ha dejado de lado, ¿no? Monkey en medio en contra del Boyd no me disgusta. Puedes ganar ahí. El tema de mandar Monkey en medio es como que estás dejando ya muy libre esa línea en el uplane, en lo que viene a ser Visege Contaños, a tener que cambiar. Siento que es bastante bueno ese Monkey en bot, al menos para poder holdear. El que puede sufrir en realidad es Lanchandres, el cómodo de Avalanche y Sol Desception. Es bastante. Entonces, la línea es muy incómoda, pero sí, ya ves, al final mandaron. Oh, Dios mío. Y es un Terrorblade. Bueno, aún puede ser Mono 4, ¿eh? No sé si creo que me quedo con Pau Pau. A Pango mandarlo de support. No, también, o sea, no digo que no, solo que todavía Tempest tiene como esa, digo, Wolf Team tiene esa variación. Perdón, es que veo dos lobos. Pues, por último, Wolf Team puede rayarse y sacar una línea de Monkey King Pango, ¿no? Monkey 4, Pango 3 y lastiquear un medio, qué sé yo, ¿no? O sea, ya sabiendo el matchup, supongo Wolf Team estará seguro de este pick de TB, ha recibido un buff bastante considerable a su nivel 1 de metamorfosis. O sea, le duplican el daño extra, es bastante, bastante importante. Que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pau Pau, pero Terrorblade no era fuerte ya. Un poco de gratis ese buff. ¿Realmente necesitaba eso? Esa es la pregunta. O sea, porque ni siquiera es uno de estos héroes que sacan BKB rápido, ¿no? Entonces, no es como que el nerf a la BKB le haya afectado directamente. Eso lo decía Manta Style Skadi. Entonces, siempre pudo pelear. Pero ahora es más fuerte incluso en fase de líneas. Me sorprende que no estén todos tratando de usarlo como pick o como bang. Es un héroe que está muy, muy fuerte en esta meta. Ya estaba fuerte, ahora es brutalmente fuerte. Con un poquito de stuns ya estás muy bien servido. Yo creo que es como que un nerf preventivo, un buff preventivo, mejor dicho, por el tema de que hay héroes a los cuales el cambio de las alf le perjudica más que a otros. O sea, hay carres que sí te aguantan un poco más la línea. En el caso del TB, contra daño mágico va a estar constantemente quemando regeneración, ¿me entiendes? Es como que, o sea, sí, tienes mucha armadura, es verdad, pero tienes 500 HP, con suerte. Y, por ejemplo, en este caso en particular, si Visage va por el Soul Assumption, empieza a traer hit con Lechantress, va a empezar a jarsear al TB y le va a quemar el HP muy rápido. Así que, a mí me parece que va por ahí. Tampoco es que, bueno, sea un buff que le vaya a cambiar la vida al TB. O sea, te mejora un poco el Ernie, el nivel 1. O sea, no le cambia la vida, pero está bien fuerte. O sea, pasa de 40 a 100 el daño a la metamorfosis. Es bien fuerte. Todavía está quedando el CK en el pick. El CK también es bastante fuerte en contra de Terror. En algún momento, justo tenía esa duda y varios me lo confirmaron. Sí, el CK es un muy buen héroe. Lo dejas de lado. Obviamente Phantom Lancer es lo clásico, ¿no? Quiere sacar en contra de Terror League. Morphling por ahí ya lo terminan baneando. Pero creo que ante los picks de Minos por ahí podría tener otro. También es la Templar, si quieres ver con tiempos. También podría ser utilizada. El negro lo sacas de lado. Seaford está baneado, por cierto. Está, no lo veo. Ah, sí, lo habían baneado. Bueno, igual te queda todavía el Lancer. Lancer CK. ¿He visto Morphlings? También está. También está baneado. ¿He visto un Morphling ahí? ¿Está baneado? Sí. He baneado ahí. ¿Ya ha agarrado? Siento que no, porque a pesar de que el Blade Fury es bueno, después la armadura del Terror League siempre es mejor que el Omnislash. ¿Qué? Es morado, es moradito y pega. ¿Ah? El Faceless Void también. ¿El Faceless Void? Sí. Faceless Void siento que también la sufre contra el TBE, porque te ves forzado a tratar de matarlo en crono, pero no tienes algo más allá de Visage para bustearlo. Ay, se va a venir en el CK, ¿ya ves? Sí, a mí no me gustaría el Faceless Void contra TBE particularmente. Siento que podría ser algo útil contra el tema del pango, pero incluso ahí tampoco me parece que sea realmente bueno. Sí, no es cómodo, no es cómodo. No va a tener un juego tan bonito. También un poco como que Tempest va por el Yagarnot al final, ¿ok? Yo no sé qué tan malo puede ser el Yagarnot contra TBE, digo, sobre todo porque es un héroe que va por Maelstrom y puede jugar muy activo, ¿no? O sea, siento que, a diferencia del juego anterior en el cual Tempest le ponía todas sus fichas al juego de mid, creando para el 8, tienes un hard carry, tienes un mid laner que se pueden activar relativamente rápido, ¿sabes? Y pues por ahí como que esperar un poquito el Visage y tal, que llega su timing y pues se juntan de 5, ¿no? También como que el Visage cuando empieza a tener ítems hace una cantidad de daño brutal. Como que creo que más que un 1v1 de Yagarnot contra TBE es toda la estrategia de Tempest, ¿no? Sí, pero es lo que te decía, ¿no? Yagarnot igual, a pesar de que tiene un buen juego, puede terminar decayendo hacia la etapa más crítica que es justamente el late game por las características mismas del Terloid en contra de Yagarnot. Así que, pues no sé, escojo creer, pero obviamente me genera ciertas dudas el pick de Yagarnot. Finalmente, Night Stalker también me parece un pick bastante fuerte dentro de esta meta. No estoy seguro, sin embargo, de qué tanto pueda proponer el equipo en Radiant ahora que tiene toda esta visión Wolf Team, ¿no? Yo siento que, bueno, aparte de la visión, que es muy importante, está el tema de que el Silence que ofrece es muy incómodo contra Wild Spirit y muy incómodo también contra Yagarnot. Porque, a ver, Yagarnot, si no le das la posibilidad de salir de una situación incómoda con Blade Fury, lo vas a matar muy fácil. Es un hombre que tiene muy poca HP. Me gusta mucho ese pick de Tau de Night Stalker por ese lado. O sea, no solamente están contareando al Void Spirit, que creo que era lo que esperaban hacer, sino que también es como que Tempest ha piqueado a un Yagarnot como diciendo, oye, a este también contarearlo, por si acaso. Claro. Al toque nomás, entonces. ¿Cuál te gusta más? Voy a decir que Wolf Team una vez más. Sí, de nuevo Wolf Team para mí. ¿Vos? Yo les he gustado que se queden en Slar en vez de Night Stalker, la verdad, en contra del Yagarnot. Slar, ¿no? Sí, en el 1-1. Siento que hubiera sido más fuerte. Por eso voy a ir por el otro equipo. En ese caso, por Tempest. Ok. Tenemos dos por Wolf Team, dos por Tempest. Y, pues, nada, amigos. Algo que no hice la última vez, que fue presentar a los casters. Les di la oportunidad de presentarse. No lo hicieron. Así que esta vez tendremos que anunciarlos. Ya los vieron. Pero por si no lo saben, ellos son Mr. Choco y el señor Mihawk. Que a mí me dijeron, Blue, disculpa. Gracias por el pase. Me dijeron, el Hawks es el que te presenta. Entonces yo dije, ok, dejo que sea el trabajo del Hawks. Todo es culpa de Cabo Fénix. Este, gracias por el pase. Y, bueno, como bien lo menciona, Blue, estamos listos para esta partida. El gran Mihawk en los análisis. ¿Cómo está, Mihawk, para esta segunda partidita? Ah, bueno, Choco, ¿no? Vamos a ver qué tal les va esta segunda partida a los chicos de Tempest, ¿no? Ya vimos en la primera que no tenían la condición de victoria de su medusa, ¿no? El otro equipo no podía cometer muchos errores. Al final, sí, por ahí un par de, ¿no? Errores, no sé, ¿no? Por el tema del tiempo también. Esta segunda partida, ¿no? No han variado algunos picks, ¿no? Vimos claramente que en Radiant, por ahí un Voice Spirit y un Juggernaut, ¿no? Y en Dire, ¿no? Nuevamente el Pango, el Monkey King. Este last pick de Night Stalker me ha gustado un poco, ¿no? Ya que en la partida pasada no tenías como que, ¿no? Si bien tenías al Monkey King, el Night Stalker es muy bueno en el momento, ¿no? De scoutear con el Ultimate Cat Yu, que está ahí constantemente, ¿no? Gileando las torres, ahí jalando un poco de marca. Ya no va a poder hacer tanto este trabajo. Aparte es un héroe que se va a ir sobre las backlinks, cosa que en la partida pasada no había, ¿no? Si bien teníamos un Doom que por ahí podía estar, ¿no? Iniciando con el Ultimate, usualmente, ¿no? Lo agarraban primero y se les complicaba bastante la toma de teamfights en ese primer juego. Para este segundo me gusta un poquito más, ¿no? Lo de Tempest esta vez. Creo que por ahí sí logran jugar un poquito rápido, conseguir los Scythens, el Bloodstrike, ahora sí puede sacar cierta ventaja en la offlane, ¿no? Cosa que no sucedió en la partida pasada. El Terrorblade, si bien tiene la metamorfosis para lidiar un poquito, ¿no? Con el Visage, ¿no? Es como que una vez que se acabe esto, va a sufrir un poco en la línea. Vamos a ver, ¿no? Porque al final vimos en la partida anterior que Wolfing tuvo un early mid-game muy favorable, ¿no? Pero errores le costaron muy caro y es que Tempest no te va a desaprovechar esa oportunidad. Por ahora, Duster termina llevándose la primera sangre matando a Draken y es el First Blood a favor de los chicos de Brasil. Vamos a ver qué tal le va a Sebas ya con este Boyd Spirit, ¿no? Si bien ahí tuvo problemita quizás con el Storm Spirit y con el tema del mana al inicio, luego supo recuperarse y al final, ¿no? Pues vemos que la medusa de Kotaro sí es de temer, así que para las próximas partidas, creo, de Tempest, ahí uno que otro van, le va a ver directo a Minos, ¿no? Vamos a ver Terrobley, que como bien mencionaban en el estudio, sí ha tenido su pequeño buff. Vamos a ver qué tal le va a HFN, es uno de sus héroes también. En esta ocasión, pues, Kingao está jugando el monito de support, ¿no? No es extraño ver un monito de support, así que vamos a ver qué tal lo va a jugar y Sladding ha jugado un buen Tiny. Así que Tiny repite en el plato y mira, rápidamente se van sobre HFN, obligan a que retroceda y mira cuánto daño hacia atrás. No hay ningún problema, dice HFN. Ya utilizó el bálsamo y tenía que hacerlo de esa manera. Pero ya comienza con esta Trillin, a menos al inicio, los chicos de Tempest, a presionar al Terrobley, obligándolo ya a este Trillin Protector a ir a la parte de abajo. Si salía First Blood ahí, era genial. Pero como no salió, regresar a la línea y a seguir con lo suyo. Bueno, al menos, ¿no? Quemaron el Healing Surf que tenía por ahí. El Monkey King en la parte de abajo, Kotaro, creo que, ¿no? En los primeros niveles pueden abzonear muy bien. A Tabota va a depender mucho de conseguir su bota temprano. Y mira, HFN, nuevamente, lo que te decía, esta línea es muy, muy agresiva. ¡Oh, Draken ahí al final con la visión que le daba Sliding dice, OK, no hay ningún problema, yo te voy a estar llevando el kill. Y muy buena por parte de este Visage. De nuevo le han dejado el Visage y lo que viene a ser el Tiny. Le ha ido muy bien en la partida anterior al Visage. Era de los héroes que tenía más daño. También en la Teamfight hacía más daño. Así que, por ahora les ha funcionado a los chicos de Tempest. Vamos a ver que HFN no está cómodo arriba. Se puede notar porque tiene que retroceder hasta los árboles. Kingao intenta molestar a Sliding. Está la presión constante. Igual el Terrorblade tiene como recurso pues irse a la jungla. Primero ahí vamos a ver si es que Templates aplica lo que en su momento hizo Wolfting, ¿no? Tratar de ir también a la jungla y de molestar los espacios de farm. Pero por ahora, uno a uno el marcador, minuto dos, y vemos que hay respuesta de Tempest. Sí, bastante bueno lo de la línea de top, ¿no? Si bien está bufeado el tema del daño en el Terrorblade, igualmente es un héroe que usualmente sufre bastante contra el daño mágico, ¿no? Y bueno, tanto Tiny como el Bishas son dos héroes que te pueden presionar mucho. No, tienes un Monkey King que finalmente tiene el nivel 2 y por ahí ya va a poder empezar a tratar de azonear al Tiny, pero si es que te agarra la avalancha 2 igual puedes morir ahí. Tal vez es el tema del Mishim por ahí, ¿no? Para esquivar el Sol Asoption. Por eso es que han mandado al Monkey King, ¿no? El Monkey King 4 de su warp, ¿no? Tal vez por ese tema para que pueda traer un poquito más de gol. Igual estamos viendo que Draken sabe medirse un poco con el Bishas hasta qué momento atacar. Sladding haciendo el trabajo, ¿no? De ahí, de cualquier momento avalancha un tos hacia atrás y puede morir alguien. Tiene que cuidar bastante a Echefeng. Ahí está, un bagle se trae que falla. El amigo King, ahí está justo lo que te digo. Avalancha, tos, King, va a recibir daño considerable y se va a morir. Es lo que te había dicho. Es la combinación. No le esquivo. Creo que ahí fue 0.5 segundos ahí de diferencia para evitar eso, pero al final se llevan otro kilo chicos de Tempest en la parte de todo. Así que Bishas, tranquilo y muy buena combinación con el Tiny. Sí, y bueno, estos dos héroes que en la partida pasada tuvieron mucha presencia, ¿no? Tanto el Tiny de Sladding como el Bishas de Draken estaban ahí haciendo su trabajo bastante en silencio pero al final tuvieron bastante impacto. Y si es que este Tiny tiene un buen inicio de juego, ya te digo, ¿no? Si es que consigue rápido las botas por ahí, no sé, un Zorrit y logra farmear la daga, va a ser súper molesto, ¿no? Si es que el Terror Break depende mucho de su posicionamiento, lo mismo, ¿no? Por ahí el Enchantress va a morir. Así es que si es que tiene un buen inicio esta línea de top, esta offlane, va a ser muy fuerte. Vamos a ver, ¿no? Que por ahora está intentando de aguantar esa línea de la par de top. Adriano, mientras tanto, se está stackeando el solo. Dice, bueno, voy a sacarme todos esos stacks y un Swashbuckle lo soluciona. De paso, va por esa runa de agua al ser minuto 4. Lo mismo el amigo Sebas que por ahora ambos, no, bueno, Sebas es level 5, el pangolier ahorita está por obtener también este level 5 y por ahora minuto 4, ¿no? Hay acción en medio, no, simplemente sueltas el líder Remnant hacia atrás, me voy al top y mira, van a matar al monito nuevamente. Es que Sladin con Draken están coordinando tan bien que le dicen yo avalanche a todos, espera el Salasumption y listo, hay que bustear a este monito. Mientras que Adriano en la parte de mid con este Infusive Rainder lo amortió un poco el daño mágico y con todo abajo relativamente bien, ah, 22 Last Hits y 6 Ignite para Kotaro, entonces le está yendo muy bien a este Jogger de la parte de abajo, solamente tiene que cuidarse un poquito más y a la Blade Fury para a veces escapar ahí. Sí, ya estamos a punto, ¿no? De llegar a minuto 5, ya va a ser Night Time, así es que por ahí va a tener que jugar un poco más cauteloso, tal vez, ¿no? Traerse un Rain Drop o tener siempre el HP alto. No, este tipo de héroes que ahora están teniendo un poquito más de presencia en el juego y desde el cambio de las Healing Shelf, ¿no? Y héroes que se pueden autosostener en la línea, ¿no? Tipo eres Chaos Knight, este Jaggernaut con el Healing War también es bueno, ¿no? Por eso es que lo vamos a ver un poco más seguido. Vamos a ver, ¿no? Si lo vemos por aquí y me gusta el trabajo que está haciendo Sliding, sinceramente, ¿no? En la parte de top, tranquilidad menos para Draken, Sliding y Draken, ambos level 4, Tiny por ahora, simplemente con las botas, que hay visión de los chicos de Wolfing, ahí saben que Sliding está cerca, ok, hay que sacar el Sentry de aquí, por favor, avanza Draken y por ahora el Terrorblade en tema de Last Hit, sí, casi a la par de este Jagger, 26 contra 23, así que no está tan mal también el amigo HFN, a pesar de que hay mucha presión de los chicos de Tempest, y aquí abajo nuevamente, mira, se está intentando llevar el stack aquí Adriano en la parte de mid, casi minuto 6 por cierto, y va a ir por la build de la partida anterior, ir por Arcane Woods como primer ítem, entonces, este Pangolier que estaba en muy buen trabajo y Katju trataba de molestar la jungla enemiga, ¿no? Donde justamente está el Enchantress mandando al Hellberg Smasher a que persiga al Triant Protector, ¿no? Ese Enchantress que tiene el Fluffy Hats y lo ha mandado a Hellsmasher, haz tu trabajo hermano, por algo no te encanto y listo, vamos para allá, ahí está el Tomatito, ¿no? avanzando toda la vida me molesta Esenchantress, dice, así que Gotaro tiene que cuidarse en la parte de abajo, destruye su Healing War, así que, 75 de oro, cuidado, hacia atrás, Gotaro tiene que simplemente retroceder, tiene un tango compartido y Tavo muy tranquilo, ¿no? Como bien mencionaba, mi hijo, tiempo de noche, vamos a ver si es que el Ballandar puede ser algo aquí. Sí, podría jugar mucho más agresivo, ¿no? Ya que él ya ganó, depende meramente, ¿no? De su primera habilidad, el BF para hacer daño, así que por ahí va a empezar a poner un poquito más de presión, lo mismo este Enchantress que ya vemos que tiene mucha presencia y en la parte del top parece que Kinga va a volver a morir mucho. Sí, no, no es la línea de Kinga aquí, no le está yendo bien al inicio y son kills que se está llevando Draken, dígame así, es Draken que se está llevando ahí los kills, nuevamente menciona el trabajo de Slade aquí es molestar al monito, si es que sale el Terrorblade sería el Terrorblade la víctima, pero como tiene que salir ahí el Monkey King pues paga con su vida y en medio Adriano cancelando constantemente ese Rolling Thunder, por ahora Sebas level 7, las dos cargas en el Astral Step y va a llegar a Meade, sí, van a llegar a apoyarnos la parte de Meade, justamente Slade, vamos a ver si Sebas hace la jugada Astral Step de nuevo y de Rayman sostiene hacia atrás, avalancha a Toss y lo vas a matar, sí, me gustó esta combinazada, un tiki-taka, ahí en la parte de Mid funciona y efectivo sobre este pangolier de los chicos de World Team, sí, efectiva la rotación de Slade, no, en la luna de Invisibilidad también le ha ido bastante y parece que Tavo va a utilizar el primer, no, el primer Ultimate, Katju no creo que pueda salir vivo de esta, utiliza el Hunter Intenay, entonces, bueno, ahí sale el Señor de la Noche volando, vas a matar a Katju, ya gastaste un Ulti importante en el amigo Taviño, tenía que, tenías que asegurar Kid, ahí está Cotaro, dice, no, yo utilizo Blank, inmediatamente me retiro, pero ahí estaba la fortificación también de los chicos de World Team para que no se lleve rápido toda esa oleada y en top Draken podría estar en problemas, llega el monito con el Primal Spring, está llegando también el pangolier, Rolling Thunder, Draken gana velocidad extra, pero será suficiente, los familiares atacan y Draken se va a morir, ya comienzan las rotaciones de los chicos du Brasil, 5 a 3 el marcador, llega Cotaro que tiene ahí, es que todavía no es level 6, Cotaro le falta poquísimo para que tenga al menos ese Omnislash, Tebas también está rotando la parte top con esta runa Double Damage y van a esperar en High Ground aquí de la jungla y está Sladding, dice, aquí está Adriano, lo matamos o no, listo, astral step, de nuevo otro golpe y lo matan a Adriano, muy buen kill sobre a Adriano, así que pensó que estaba tranquilo, pero la importancia de los wards es simplemente le da un kill sobre los chicos de Wolf Team y tiene que retirarse aquí Kingo. Sí, excelente, la jugada ahí por parte de Sladding nuevamente con la visión, finalmente el trade de torres va a ser favorable para Tempest ya que no, tenemos por ahí este Visage que va a poner mucha presión y también tienes este Tramp Protector que abajo, a pesar de que muera está jalando mucha marca, está ahí poniendo el Naked Brass, está en el Living Armor, te va a comprar el tiempo que necesitas, aparte este Night Stalker ya no tiene el Ultimate y bueno, va a demorar un poco y esto le va a abrir un poquito más el mapa nuevamente a Tempest, Sladding está teniendo un juego muy, muy activo, está encontrando los kills, se enterando nuevamente, mira, se atraparan. Agarraron aquí entonces la bolsa de oro por ahora, para decirlo así, porque lo están matando constantemente al monito, o sea, lo encuentras en su propia jungla y vuelvo a mencionar, la importancia de tener ese wards ahí de los chicos de Tempest le da esa ventaja, mataron al Pangolier hace un momento, ahora matan a este Monkey King, simplemente le está dando oro a Draken, que le está yendo muy bien, pero sí, el trabajo de Sladding aquí, muy bueno, con las rotaciones precisas y ahora Sebas dice, tengo a estar al Step, me puede escapar, vamos a estar y hasta el Step, no, Rolling Down, oh yeah, controlaron, sí, ahí va a utilizar ese hasta el Step, pero el Watch Vocal termina quitándole la vida a este Boyd Spirit, está Draken ahí cerca de la runa de regeneración, la va a tomar de paso y van a defender bien, mire Sladding, de nuevo peleando con este Pangolier, para Sumption, hacia atrás, de nuevo Sladding, pelea, los familiares molestan, mire ese Stun, ese control de Stun, llega Tavo también con el Hunter in the Night, al final dice, no, esto no va a pasar de nuevo, muchachos, hay que matar a los familiares, son sin de oro, va a un desestrade, otro familiar más y se queda sin nada, entonces este Visage va a seguir avanzando por la parte de Mid, porque Duster está presionando con este Dart Roll Summoner y estas pequeñas calaveritas, entonces Levas intenta llamar la atención, pero creo que simplemente es dejar ir esta tier 1 en la parte de Mid. Sí, ya no hay Glyphs, es que 4 héroes han forzado la rotación y bastante buena esta toma de torres, nuevamente en un minuto muy temprano por parte de Wolf Team, tras eso, ambos Hard Carries tratando de encontrar su espacio para farmear, vemos que el primero en la tabla de valor neto es el Night Stalker, ha tenido un muy buen inicio de juego, seguidamente de este Voice Spirit, vamos a ver por qué ítems termina yéndose, y lo clásico de Chefen, el Yasha o tal vez la Dragonlance directamente, Manta y por ahí el I.F. Skade. El I.F. Skade, y ahora lo que me gusta al menos que está haciendo Duster es tratar de molestar en la jungla enemiga, como vemos aquí llevando ese Dart Roll Summoner sigue invocando pequeñas calaveras y jala la atención al menos de un héroe, pensando que se pueden confiar porque está cerca del Terroble y también por aquí, vamos a ver si es que funciona o no, Duster se muere, pero estaba también Katio ahí para molestar el Terroble y tiene que retirarse de la parte de abajo, Botar ha pasado desapercibido por ahora porque ha estado farmeando en la parte de top, poco a poco se acerca su próximo item, ya tiene casi un K de HP este Jogger y ya comienza también la presión de Tempest, entonces cuando Wolf Team presiona, Tempest devuelve la presión con más presión en la parte de mid y ahora Adriano dice que hago, cancelo Rolling Thunder, Sebas está listo con una runa de Haze y ahí está la presión para matar a Sladding, ahora sí, Sladding un golpe más, otro más Sladding, se tiene que morir, entonces este Tiny en la parte de mid de nuevo, solo Assumption utilizado, vamos a retroceder, Kotaro quiere llevarse a Tier 1, de nuevo espera Katio su problema para, digo, espera el problema de los chicos de Wolf Team para meter el nuevo Grout y listo, lo va a utilizar, van a matar al Pangolier, también el Enchantress, no, el Enchantress sí sobrevive un poquito más, pero te llevas un kill importante, matas al Pangolier, y ahora mira el mojito, no bajaron, o no es la partida de Kingao, hermano, para nada, así normalmente no se vea Kingao, y ahí está, el Boy Spear estaba con ese Quelling Blade, bueno, Kingao, no sé, la agarra muy parada siempre, sí, creo que es la quinta muerte de Kingao en esta partida, y muy buena ahí, la rotación de Katio, no se lo esperaba, ya sabían que no había Rolling Thunder, mientras no haya Roll Up no va a poder salvarse, es que, lo condiciona un poco, un muy buen intercambio, bueno, muy buena toma de Tier 1, y un kill sobre estos dos héroes, por ahora continúa farmeando el chefense, está yendo por la manta, va a necesitar por ahí, ¿no?, alguna clase de dispel por ahí, tal vez también te funciona muy bien contra lo que sigue el Omni Slash, ¿no?, tener por ahí algunas unidades adicionales, y bueno, Kotaro se está yendo por el clásico, ¿no?, de Maelstrom, Maelstrom, Yasha, Daga, probablemente Shard, Davo es el que acaba, creo que va a poner un poquito más de presencia, ya que ha tenido un muy buen inicio de juego, así es que lleva rápido a la BKB, puede ser un héroe, y vamos a ver que también es peligroso en top, porque acaba de silenciar a este Jägger, que no puede hacer absolutamente nada en la parte top, estaba solo igual, ¿no?, pero tenía visión aquí este Jägger, logra morir a manos de los chicos de Wolf Team, ya comienza el de guardeo, ya hace rato tienen ese guarcito ahí, hay que de guardear esta zona, tienes ahora Blind Dagger en este Pangolier, mientras que también lo de Draken, ¿no?, deja la línea en la parte top, comienza a farmear en su propia jungla, el Tiny también quiere terminar sus ítems, Pangolier se está yendo por Bacher ahora mismo, si quiere ir ahora por una Bacher este de Pangolier, y esperar nomás lo de Tavo, ¿no?, que se ha ido por Echo Sabre, va a ir por BKB, luego tendría que ir por, prácticamente la Bile, a veces es una Blind Dagger, para poder iniciar rápido luego del Hunter Internight, silenciar en área, y poder ser más útil en las Team 5, no es el, es el héroe que se aprovecha de la noche, y aquí pues tranquilamente puede hacerlo, es más, tiene más 8 segundos de la duración del Dark Ascension, entonces vamos a ver, de nuevo, avanza, ahí está Draken, Katju, de nuevo lo mismo, dice, vamos a guardear esta zona porque por aquí paran, farmeando los muchachos de Wolf Team, y van a limpiar todo al parecer, así dejando al Terror y en la parte de abajo, volvemos casi algo similar a la partida anterior, donde hay una etapa de ambos equipos farmeados, aunque mira quién lo encuentran de nuevo, mi hijo, al cacerito, está de cacerito, ¿cuántas veces ha muerto ya ese Monkey King? creo que 6, 6, 7, 6, sí, es la sexta muerta, wow, 6 veces ha muerto ya King Out, no es su partida, pero bueno, es Tactical Fit, hay que dejarlo como Tactical Fit, vinieron por mí, no fue el Terrible y no fue por el, por el Night Stalker, así que yo, al menos aprovechen chicos. Sí, por ahí, vemos que los héroes de Tempest se han metido al Pit, no va a ser un Roshan muy rápido, ya que no tienes por ahí un héroe que, no, esté con la reducción de armadura, si bien, tienes los familiares, aún así no lo puedes llevar muy rápido, me gusta cómo está jugando Wolf Team, creándole bastante espacio a lo que sería su Hard Carry, saben que tienen cierta ventaja, y bueno, Kotaro, en la parte de Tom, vimos que estaba farmeando, y de cierta manera en algunos juegos esta es la ventaja que tiene el héroe, parece que va a ser la séptima. Oh my God, yo creo que sí, va a ser, oh my God. Ahí está la séptima. Oh my God, ya siete veces ha muerto este Monkey King, bueno, al menos es, sigo repitiendo, al menos es el Super, ok, listo, pero igual está dando oro al enemigo, da visión, al menos al morir, dicen, ok chicos, esta zona, no vayan por aquí, ok, por favor, déjate el tabito, hay que verlo de esa manera, porque si digo, no, está fideando, no soy nadie para decir que está fideando, pero hay que verlo de esa manera, de repente Kingao dice, mi trabajo va a ser morir, para simplemente ustedes sepan dónde está el enemigo, hay que pensar de esa manera, de repente la estrategia de World Team, y aquí Duster dice, yo te voy a seguir Kingao, yo me voy a meter a jungla enemiga, pero la cosa es que yo sí sobrevivo, tú te mueres. Sí, en realidad ese debería ser el trabajo de Duster, no es usualmente por lo que piqueas en Chandler, es que se mete a tu jungla, está farmeando ahí, jales la marca de 2, 3, 0 para que lo maten, si mueren, pero ya estás comprando mucha información, así que por ahí Duster ha estado toda la partida en esa zona, no se ha movido de ahí, lo que te decía, de Kotaro, que está farmeando un poco ahí en la parte de top, tiene que ver, conocer el posicionamiento del Monkey King, casi siempre, así que Slade se va a morir, mira cuánto utilizan, utiliza Wukos Command, Rolling Thunder, y fue comprometida la meta también, para matar al Tiny, ojo, ojo que ahí fue comprometida la metamorfosis, y es que van a aprovechar también en ir por Rocham, al tener aquí un guarcito igual cerca del pose Rocham, vieron el primer intento de Tempest, y en 15 segundos reaparece Rocham, así que tienes que aprovechar muy bien esta metamorfosis, no creo que lo vaya a pelear la escuadra de Tempest, aún así, ese Rocham va a ser para los chicos de Wolf Team, Kotaro está muy cerca del pose Rocham, ya lo vieron a Kotaro y lo van a silenciar, Kotaro tienes que cuidarte de nuevo, Tavo llega y le va a costar caro esa visión que tenía a Blade Fury, se va a retirar y Kotaro, lo va a utilizar y mira qué buena pelea, y Dios, triple, ahí muerte por parte de los chicos de Wolf Team, y Rocham no cae, no te creo, Wolf Team de nuevo, error que le va a costar muy caro, Duster va a ser la próxima víctima, y dice, ven para acá manito, lo van a matar a Duster, Double Kill para Sebas, nada que hacer la escuadra de Wolf Team, Tempest, aquí tranquilamente se va a llevar este Rocham, y ahí está hermano, que Lobo es mejor porque ambos tienen un lobito azul y un lobito negro, así que por ahora el lobito azul con el tajo en el ojo, ahí el tremendo chuzo que tiene en el ojo ese lobito, del Lobo claro, está de Tempest, va ganando, es duelo de Lobos aquí hermano. Sí, el duelo de Lobos, la primera partida se la llevó Tempest, y esta segunda, no sé, está como que intenta perfilarse, aunque la ventaja es prácticamente de unos 500, 800 de oro, nada más, pero fue bueno lo de Tavo, ahí tratando de matar a Kotaro, pero no hubo follow-up de daño, ya no había Rolling Thunder, y se salvó por muy poquito y gracias también a la avalancha de Slade, y Healing War, y de ahí nos hizo esperar el follow-up por parte de ese equipo, muy buena pelea para Tempest, de hecho, si es que se llevaba el Rocham Wall Team, hubiera sido bastante doloroso para ellos, se vino la octava, no, es la novena, novena, ay, 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 doloroso, doloroso, ahí, yo era el amigo Kingao, pero bueno, es una oportunidad que no puedes aprovechar la escuadra de Tempest, cada kill que tengas, así sea sobre el support go, ahora van sobre el Valanare, cuidado que Tavo tiene que retroceder, acaba de completar, tu beca de el amigo Taviño, tuvo que desarmar ahí el Ecosabre, y ahora sí, pues vamos a ver qué decía hacer la escuadra de Tempest, creo yo, llevarse la tier 12, mid, Tavo, no puede arriesgar tanto, de nuevo avanzan, y ojo que Kotaro tiene el Omni, no es disponible, vamos a ver, no lo utilizó en la última pelea, sobrevivió apenas, justo a tiempo llegó el equipo y bueno, pudo utilizar la Blade Fury, e inmediatamente, hasta donde se mete Sladden, hermano, Sladden lo quiere matar a Duster, cuidado, y sí, te va a morir entonces el amigo Duster, ahí están los chicos de cabello largo, ahí están tanto Sladden como Duster, pues, te quieren mucho ahí en la parte de mí, claro, ahí, no, lo mismo, lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Simplemente otra nacionalidad y atrapan nuevamente, Sladden hace un excelente trabajo con su timing, y si lo mataban a Tavo acá, era, wow, un waste de BKB, porque recuerden que se ha incrementado el tiempo de Kulda, entonces, eso de ahí, pues van a timearlo muy bien los equipos, aquí no es como los rankings, no, y BKB, uy, no, sí creo que tiene, aquí hay alguien específico en el equipo que lleva los timings de los ítems, porque eso puede ser vital para la próxima pelea, saber si tiene BKB, cuánto de duración ahí le queda, esperar la team fight, entonces, vamos a ver aquí, qué es lo que decían hacer los chicos de Tempest, no, pero sinceramente el trabajo de Sladden muy bueno, mira Sladden, dice, uy, creo que hay alguien por aquí, hay alguien por aquí, huele a Kingao, huele a Kingao, dice, huele aquí a orito, fácil, no, pero Kingao ha dejado un Wari y se va a retirar inmediatamente. Bueno, simplemente retrocede, el que sí va a morar parece que es Katyo, realmente no, no te creo, está aguantando, no, sí, ahí está, se va, eso que gana, buena de Katyo, tuvo que, o sea, para eso, también sacas al, al Trident Protector, no, frenes así sea unos dos segundos al Pangolier y te logra salvar y ahora mira hasta dónde se mete Sladden para hacerle focus a este, uy, no, cuidado, Obri Line lo van a matar, el chupero, el chupero, también van a matar hasta en Chantres, nada que hacer, la escuadra de Wolf Team, el trabajo de Sladden, clave, de verdad, muy bueno el trabajo de Sladden, muy bueno, está seteando a la pelea, sí, excelente en Tiny, excelente Tiny. Y bueno, este, ya decíamos, ¿no?, que probablemente si escala muy bien el Terror Blade en temas de armadura, ¿no?, pero si es que te agarra solo el Omni Slash, ¿no?, ya sabemos cuánto daño puede hacer por ahí y ahora se le complica bastante el juego, ¿no?, si bien, no quieres forzar el buyback de este Terror Blade, vas a perder probablemente estatus 3, más Rolling Thunder, que también es muy importante, ¿no?, así es que, por ahí, por ahora Wolf Team solamente puede esperar jugar un poco atrás y nuevamente a Sladden. El nuevo Sladden, hermano, y aquí le van a dar su chocolatito, Sladden al parecer se va a morir, Tavo le hace focus al Tiny, pero el Tiny, mira cómo, digamos, así aguanta, obliga a que utilicen ese Wukos Command, no se muere Sladden, no te creo, toda la duración de la BKB, al final, antes de morir, utiliza esa avalancha, Adriano es obligado a utilizar también este Rolling Thunder y cuidado que los chicos de Tempest aquí se quieren meter con todo, avanza de nuevo, oh no, acá lo matan a Kingao, Monster Kill para el amigo Sebas, 22 a 9, marcador, y ahí está, en 22 minutos, están forzando una Teamfight en tu Tier 3, ya te bajaron la Tier 3, la barraca de Rango se ha, ha recibido bastante, ahí ha recibido bastante daño, la de Mele, bueno, se va a regenerar a 5 de HP por segundo, pero ya estamos viendo la presión de Tempest, ¿no?, lo que no hizo la partida anterior, ahora sí lo está aprovechando. Sí, han aprovechado muy bien, ¿no?, la línea del Visage creo que fue clave en esta partida, han sacado muy buena ventaja, y ahora, ¿no?, sabes que no hay Rolling Thunder, sabes que no hay Dark Ascension, y lo mismo, no hay BKB en este Night Stalker, por ahí podrían agruparse nuevamente y terminar su trabajo en lo que serían las Rags de Top, porque todavía tienes el Aegis. Sí, claro, claro, sería muy bueno, bien lo que mencionas, ¿no?, porque queda algo clave para Jägger, dice, ok, tengo a Aegis, podemos todavía jugar hasta que se me vaya, son, oh no, o sea, se me va el Aegis en cinco segundos, son cinco, pero en cinco segundos también tiene Long Village, así que dice, ok, vamos a ver, este es un 80-20, 80 de que me salga bien y pueda rebanar alguien con mi Long Village, y que nos vivemos el CD Raxe sin que yo gaste algo, y bueno, 20% de que se nos vaya al internet en plena Team Fire y nos pueda ganar la Team Fire Wolf, lo cual, pues, es poco probable, pero vamos a ver, es para atrás, mira, de quién de nuevo, es Ladin sacando de pelea HFN, y HFN se va a morir, no, se muere HFN con su Terrolet, no puede hacer nada, Kotaro tiene Long Village, recuerden eso, Double Kill para Sebas, no puede hacer mucho la escuadra de Wolf Team, creo que la partida anterior, el perder de esa manera, nos ha tinteado un poco a los chicos de Brasil, pero aquí le meten Long Village, lo dejan solo, lo dejan solo, y mira, hasta donde se mete Kotaro, es la, mira, Kotaro está haciendo lo que quiere aquí, se mete con todo, y ojo, cuidado que la partida anterior también se metieron con todos los chicos de Wolf Team en el triángulo de Farby, le costó caro, aquí Kotaro dice, objetivos, tienen que ir por objetivo, no se pueden meter tan al fondo, o sea, se metió por el Omniless, claro está, pero el resto ya no puede entrar bastante, tienen que medirse los chicos de Temples, no, 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 esos errores, no va a aprovechar Wolf Team, sí, podrían aprovecharlos, lo único ahí rescatable es que ningún core se llevó este tipo de kills, sí, se metieron a las Tier Force, ya no hay misión por ahí de Kotaro, así es que necesitan hacer algo en este momento los chicos de Wolf Team, ya que por el momento Sladin está muerto, pero parece que les va a romper, no se va, se encontró una runa de Envy y con esto es, es demasiado oportuno, ¿va a romper el Smog? ¿O no? No, está cerca de romper el Smog, ya rompió, ya rompió, ya rompió el Smog, ya rompió el Smog, porque ahorita van a ir por Kotaro, Kotaro dice, ¡ah! La reacción de Kotaro, lo van a matar a Kotaro, cuidado un segundo más, Kotaro dice, tengo que salir de aquí, no puedo señor, se va a morir Kotaro, muere en la parte de abajo el Jägger, vamos a ver ahora, Sebas es el siguiente, no te creo, Sladin avalancha y mira aquí, en combinación con Sebas lo van a llevar el kill y mira, entre los dos, entre los dos, el poder ecuatoriano, vamos señores, dice, no hay ningún problema, ahí está Sladin esperando, mira el hombre, qué bonito hermano, Katiu, qué combinación del Kikos de Tempest y ahora también lo van a matar a Adriano, muere Adriano, murieron tres de los chicos de Wolfing y ahora Duster, muere también el amigo Duster, muy buena combinación, ahí está el poder ecuatoriano hermano, pero Sladin ahí, preciso para meter esa camita de piedra, esa avalancha y hacer que Sebas pues pueda hacer toda la combinación del Void Spirit. Sí, constantemente, igual en la segunda partida se emitió estas avalanchas sobre más de dos o tres unidades y ahí está la, cómo termina muriendo Kotaro, parece que tenemos un pequeño problema, pero mientras tanto Sladin ha agarrado nuevamente a Echefe en Choco. Sí, lo tiene ahí, lo tiene la parte de la tierra de cuidado ahí que Sladin dice, ¿a dónde te vas hermano? Ven, 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 Terroblade, Terroblade se está yendo, mira Sladin hasta dónde se mete, no le teme, ya la agarró, ya la agarró y espera por Sebas, lo va, no ya, no, esto es muy doloroso para los chicos de Brasil, logran matar entonces en la parte de top a este Terroblade, nuevamente, ese Sladin hermano, si el panel no le da el MVP a Sladin, no sé hermano, yo loco mi hijo, es que de verdad está haciendo, es el Playmaker aquí, o sea, él está haciendo las jugadas. Demasiado bueno su Tiny, ¿no? Ahí seteando casi la mayoría de los kills, ¿no? Arriba se llevaron el set de racks gracias a que termina encontrando mal parado o dejando mal parado al Terroblade que estaba atrás de su Tier 2, incluso hace una jugada, ¿no? Simplemente de lectura, ¿no? El slin que adelante no tenía nada de visión y los agarró mal parado. Y vamos a elegir al cliente Sladin entrando con Sebas haciendo la combinación y no, acá se puede terminar la partida porque Kotaro tiene disponible ese Omnilas, Adrián utiliza el Rolling Todder un poco para repeler el ataque de los chicos de Tempes y no pueden hacer mucho. Tienes hasta Raid para aquí avanzando. Dragen manda lo que viene a hacer los familiares. Ahí está Pepito y Juanito avanzando por la derecha y Kotaro adelante. Simplemente lo están cuidando mucho. Sladin va a esperar su próximo momento. Mira, de nuevo Sladin entrando. De nuevo aquí también Adrián esperando a ver qué hace pero simplemente va a ver caer su Tier 3 y no puede hacer mucho la escuadra de Wolffting. Acaba de completar un Aghanim Scepter en este Visex y 32 a 12 con 15k de diferencia de valor neto minuto 27. Muy buen juego por parte de Tempes. Han sabido aprovechar muy bien el timing de la daga de Sladin y lo mismo Sebas está teniendo un juego impecable. Si bien en la anterior partida estaba condicionada por el pobre Manapul que tiene o con cuartner feado está el Storm ahora le está haciendo demasiado bien con su Void Spirit. Muy bien. Lo que se viene la última. Puede ser está la última Kingao. Entonces aquí es el objetivo de los familiares Pepito y Juanito atacando a este Monkiki y lo van a matar al Monkiki. Sebas también complementa Baiba por parte de este monito y ahora dice voy a seguir peleando dice el Monkiki. Tengo que seguir peleando y mira Draken hermano lo matan HPN está muerto no tiene Baiba sigue peleando también Sebas haciendo un muy buen trabajo llega Sladin avalancha y aquí se acaba la partida no creo que puedan hacer más los chicos de Wolf King cuatro héroes abajo triple kill para Sebas se redimió Sebas después de la partida con el Storm Spirit dice este es mi momento para brillar this is my time to shine y lo hace de muy buena manera pero realmente muy buena combinación muy buena ejecución de los chicos de Tempest así esperaba que jueguen la primera partida pero está muy bien de verdad está muy bien Tempest y gana este veo tres mijo excelente y con un 2 a 0 yo como estábamos hablando Chocodo me imaginaba una serie de tres partidas por lo igualado que veo el nivel al menos porque Tempest es un equipo nuevo por ahí Wolf Team viene de segunda tenía algunos problemas vi un buen juego de Wolf Team al menos en los primeros minutos de la otra partida de la primera partida pero esta segunda creo que tuvieron demasiados problemas al mandar dos héroes de melee contra una línea tan tan fuerte de daño mágico eso les complicó mucho el inicio King Gaoken no logró escalar en items prácticamente acabó con unos power threats la partida y murió demasiadas veces Duster que sí logró asegurarle la línea Tavo pero como que empezaron a decaer bastante y a partir de que Sladin consiguió la Blind Dagger en su Tiny el juego cambió totalmente de rumbo seteaba muy bien los kills tenía el follow up de daño muy buen trabajo por parte de Tempest creándole espacio a Kotaro y lo de Draken también estas dos partidas un héroe silencioso que por ahí hacía bastante daño y tenía muy buena participación en todos los teamfights excelente juego este segundo por parte de Tempest me sorprendió a mí cuando le dejaron de nuevo hacer la combinación a los chicos de Tempest el Tiny dejar Sladin con Draken ahí tranquilo que le des de nuevo el visage ya vemos lo que puede hacer y bueno esta es información también para los otros equipos cuando se enfrenten a Tempest hay que banear visage no tan solo hay que banear Bismaster o un Timber hay que banear este héroe y ha sido una partida muy bonita no le digo World Team tuvo su chance en la primera partida pero en esta segunda partida siento como que sería la palabra se tilkearon no sé qué pasó de verdad porque ya hasta cierto punto dije ya Tactical Fit pero ya Kingao lo agarraba mal parado y no sé cuántas veces murió al final creo que más de 10 creo que murió 14 murió casi muera el último también cuando ya te lanzaron el G era 15 ahí pero ha sido muy buena serie Bihoc como siempre un gusto comentar contigo hermano algo que le quiere decir a la people antes de pasar al estudio gracias gentita por ver este juego junto a nosotros se viene un juego más así es que no se despeguen y lo mismo Choc un gusto comentar contigo esta partida aunque fue cortito ha sido cortito yo esperaba sinceramente yo esperaba sinceramente las tres partidas completas pero chicos ya igual como dice Mihawk ya de nuevo nos tocará castear una partida la próxima semana esta es la primera semana recién del DPC esto recién empieza chicos pero mientras bien empieza ya los equipos van ganando más confianza etcétera y van a ver a sus equipos favoritos así que dicho eso muchachos yo soy Mr. Choco me despido también pasamos con el panel que están listos ahí ya cambiaron de panel está el gran Blue está Pau Pau y está también Julián Snyder más conocido como Flapjack muchísimas gracias Ricardito precioso y también a Mihawk por esta narración obviamente una partida muy emocionante la primera por ahí nos generaba unas cuantas dudas pero la segunda finalmente ha sido totalmente estompeada por parte de la escuadra de Tempes y qué diferente Pau Pau ver a Sebas con un héroe que no está nerfeado hasta el piso sí ha sido un juego totalmente distinto al primero ya no se vio ese dominio de World's Team creo que hubo una teamfight igual en minutos más o menos 10 no un poquito más 15-20 cuando fue el primer Roshan que World's Team venía bastante bien en el juego estaban bien parados y detienen un TV que supuestamente era como que la garantía en late game pero llega esa teamfight la pierden y desde ahí creo que no han vuelto a ganar una sola teamfight o sea todo lo demás fue el show de Tempest no sé si es un tema lo mencionaba Mihawk en el stream psicológico del equipo de World's Team pero era lo que habíamos conversado antes de la serie en cierto momento como que las cosas no salían bien con este equipo y se terminaba pagando y no mostraran su 100% creo que en esta partida 2 es un poco lo que ha pasado quizás venían un poquito tilteados de que se les fue el juego 1 y tal y ya en este juego 2 siento que pudieron haber dado un poco más pero igual bastante mérito de Tempest para poder asegurar el 2-0 sí querido Flappy ahí Mihawk nos dejaba como una idea que tal vez en realidad la fase de líneas mucho daño mágico las líneas estaban mal armadas por parte de Wolf Team pero que más puede ser lo que ha hecho que esta partida sea tan diferente a la serie número 1 estaba intentando pulir esta diferencia de enchantress que esté jugando de 4 en vez que esté jugando de 5 porque estás mandando 2 milis contra un visas y es como que pase libre me refiero en la anterior partida tenía esta idea del visas de oh bueno puedo intentar dodgear el daño ahora mismo existe un terror que tú le puedes meter 15 armaduras pero así no pasa absolutamente nada en vida y ahí es donde solo assumption es donde entra en juego no sé si hubiese cambiado mucho la cosa pero ponte en cuenta lo lento que es el draft de Wolf Team tienes Night Stalker tienes de por sí Monkey King Support no te puede mover el mapa sobre todo cuando has tenido una mala línea el terror tampoco se va a unir tan rápido en peleas entonces siento que Wolf Team podría arreglar también un poco el tema del draft en sí y es que no puede ser que otra vez salgan con Visage Tiny y sabes cuál va a ser el ritmo del juego y así tú pongas como que un timing lento en el mid game entonces como que constantemente ha sido un snowball de valor neto no te puedes recuperar de eso yo siento que hay un poco es más bien como que en el juego 1 si intentaron jugarle agresivo tenías la ventaja y tal y es como que no les resultó y para esta siguiente partida habrán intentado ok vamos a hacer las cosas distinto pero resulta que tampoco ni yendo al mid lane game contra Medusa ni jugando un poco más a late cuando tienes al TV o sea ninguna de las dos le ha terminado resultando a Wolf Team pero sí yo también estoy por ahí un poco de acuerdo con que ese Monkey King medio quizás como que no te mueve el juego tanto como debería creo que se confiaron en ok Monkey King contra Wild Spirit le tiene que ir bien debe ser bueno y ya y no vieron como que que iba a pasar más adelante del juego sí